Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años En su rostro una madeja Y transformó su sonrisa Tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mi rezo Su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes Herido su corazón Es viejo y de pelo blanco Su mirada es puro amor Ese señor de las canas En las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre ya por su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero la logró vencer Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mi rezo Su nombre voy pronunciando Su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas De pueblos y calles viejas Donde quedaron sus años Donde acabaron sus penas O la hora empezando Tal deometer ują ministro Alguien No 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 Gracias.